Ya, hola, muy buenos días, soy Jairo Alberto Ortiz, tengo 17 años y estoy en la fundación Amigos de Jesús hace, no sé hace cuánto, pero sé que me he sentido bien, me he puesto alegre, me he acomodado, es como mi casa, mi segunda casa. Cuéntame de tu familia. Mi familia se compone en mi hermana, mi sobrino, yo y un gato, cuatro. ¿Y tu mamá y tu papá? Mi papá falleció y mi mamá está fuera del país. Ya, ¿de qué manera te ha ayudado a ti la fundación? Me ha ayudado con ropa, con comida, con trabajo, o sea, con trabajo y con todo. O sea, todo lo que necesito yo. Si no estuviera la fundación yo no existiría, no, yo estaría en mi casa, yo estaría en mi casa, no, así, así no saldría ni un lado más que a comprar el pan y nada más. ¿Qué planes tienes para el futuro? A ver, planes para el futuro. Pucha, tengo muchos planes para el futuro y no los puedo decir en este minuto porque no los tengo muy bien planeados que digamos. ¿Y cómo crees que la fundación te podría ayudar a esos planes que no tienes tan planeados? Ayudándome a planear los planes. ¿Qué le podrías decir a la gente para que ayude a la fundación Amigos de Jesús? Gente, los invito a que ayude a la fundación Amigos de Jesús. Buenos días. ¿Qué le podrías decir a la fundación Amigos de Jesús?